A Fibrovi invita a la charla informativa sobre afecciones oculares de la fibromialgia que será impartida por el oftalmólogo del Hospital General de Villarrobledo, Juan Manuel Rivas Reynoso, el viernes 11 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Mercado de Abasto. Bueno, es una charla muy importante porque todos los enfermos de fibromialgia tenemos problemas en los ojos, entonces, pues el título es muy sugerente, va a aclarar muchísimas dudas de esta problemática y va a hacer comparaciones en personas que no tienen fibromialgia y cómo afecta a las personas con fibromialgia. Una charla que pretende aclarar dudas en cuanto a los problemas oftalmológicos en las personas con fibromialgia, por lo que tras la misma se abrirá un turno de preguntas para que los asistentes puedan resolver sus incógnitas al respecto. Se trata de una más de las actividades que se realizan en torno al Día Mundial de la Fibromialgia que se conmemora el 12 de mayo, para lo que se ha organizado otra charla que tendrá lugar el día 16 de mayo con el título Hablemos de Fibromialgia, impartida por el médico de Policlínica Osvaldo Baira. En este caso, la charla tendrá lugar en la delegación que la asociación tiene en el Provencio, situada en el Centro Social Polivalente, en la Plaza de los Alcaldes, a las 8 de la tarde. El título de esta charla será Hablemos de Fibromialgia. Y bueno, pues igual él hablará y aclarará también algunas dudas que la gente quiera preguntar y sobre todo para los enfermos de cosas nuevas que hayan podido salir y bueno, pues un poquito recordar, más que para los enfermos que también para la sociedad. Que tengan presente que es una enfermedad invalidante, incapacitante, con muchísimos dolores, con una mochila muy grande de patologías asociadas y bueno, pues de todo eso se tratará en esa charla. Las actividades culminarán con la tradicional tómbola de Afibrovi que llega a su decimoquinta edición el día 25 de mayo a las 8 de la tarde en los arcos del Ayuntamiento. Eugenia Ramírez anima a todos los vecinos a colaborar, recordando que todas las papeletas tienen premio que como siempre donan numerosos comercios tanto de Villarrobledo como de otras localidades. El precio de las papeletas es de 4 euros para obtener premio directo y un euro el resto, con lo que aquellos que decidan adquirirlas estarán colaborando con la asociación y contribuyendo a la continuidad de las diferentes y numerosas terapias que se imparten. Vemos en los arcos del Ayuntamiento que invitamos igual a todo Villarrobledo y a la comarca que nos acompañen, que van a pasar una buena tarde y sobre todo lo que más nos tiene que hacernos sentir bien es que estamos colaborando por una buena causa y que cuando nos vayamos a casa y nos vayamos a dormir que digamos hoy he hecho una buena labor y me he gastado un dinero pero me lo he gastado a gusto porque sé que va destinado a las terapias que tienen los enfermos de fibromialgia. Desde Afibrovi se realiza un trabajo importante e ingansable para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por fibromialgia y por dar visibilidad a una enfermedad que en muchos casos es aún difícil de diagnosticar. Por ello esta asociación se ha convertido en referente no sólo en la provincia o la región sino también a nivel nacional, siendo reclamados para multitud de estudios y ponencias debido a la experiencia de años y al trabajo realizado durante tantos años. Un trabajo que les ha valido para obtener la Declaración de Asociación de Utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior. De todas las universidades que nos están llamando para hacer estudios con nosotros. Cuando nos llaman de las universidades de Madrid yo siempre les digo por ellos que tienen más cerca la Asociación de Madrid porque es mucho más cómodo poderse mover en la localidad o en la ciudad donde vives y nos sorprende cuando dicen no, no, no te preocupes si nosotros nos desplazamos, si es que en Madrid no hacen lo que hacéis vosotros. Afibrovi ha conseguido abrir tres delegaciones más en el provincio San Clemente y Socuellamos y mantiene sus terapias para sus usuarios que pasan por rehabilitación o psicología con el deseo de poder incorporar un terapeuta ocupacional que consideran fundamental para completar los tratamientos. Creemos, nos hace muchísima falta una terapeuta ocupacional pero por no tener recursos no podemos, no sé si este año podremos acogernos al plan regional de empleo y podremos contratar alguna pero nos hace muchísima falta que por cierto el año pasado firmamos un convenio hace dos años con la Universidad de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina y tuvimos a una terapeuta en prácticas y claro nos encantó los ejercicios que nos hacían las manos los masajes en los hombros, en el cuello independientemente de nuestra rehabilitación y bueno decíamos sabíamos que la necesitábamos pero ahora ya es que claro nos parece imprescindible. También han sido reclamados por la Universidad de Castilla-La Mancha para impartir charlas a los alumnos de medicina que cursan sus estudios en Albacete para hacerles ver que la fibromialgia existe y la importancia de poder reconocerla a tiempo para que su carácter invalidante acabe por abocar a los enfermos a recurrir a la ley de dependencia. También han sido reclamados por la Universidad de Castilla-La Mancha para impartir charlas a los alumnos de medicina que cursan sus estudios en Albacete para hacerles ver que la fibromialgia existe y la importancia de poder reconocerla a tiempo para que su carácter invalidante no acabe por abocar a los enfermos a recurrir a la ley de dependencia. Todo ello anima a la asociación, que en la actualidad cuenta con más de 300 usuarios y usuarias, a seguir trabajando y luchando para que la enfermedad pueda tener un remedio eficaz que mejore la calidad de vida de los enfermos. A pesar de las limitaciones que tenemos, nos anima a seguir trabajando, a seguir peleando, luchando y esperamos que en algún día, no muy lejano, sino curarnos por lo menos que tengamos una medicina que tengamos un poquito mejor calidad de vida.